Música Supuestamente, a mi me llamaron eso de las 7 y media de la mañana, a las 8 y me dijeron que pasara por aquí por el hospital, porque el señor Elpidio Jiménez, Elpidio, tuvo un accidente, que pasara por aquí por el hospital, supuestamente después que llegó al hospital me entero, que fue que lo atracaron y lo mataron. Parecer una persona digno de considerarlo, yo era una persona de trabajo, una persona que todo el tiempo lo que hubiera trabajando en campo, ese señor hasta con una bota de goma todavía anda. Él tenía una finca agendada para acá, para el lado de Cuava y esos sitios, y iba a tumbar un cacao para allá, y supuestamente lo atracaron aquí en la calle Sancho, supuestamente. ¿Qué decir ante esta situación a las autoridades debido al incremento de la inseguridad en San Francisco? Bueno, porque yo tengo para decirle al señor Presidente de la República, primero, si este canal de Lenovo, que es un canal de lo más importante que es la República Dominicana, tengo para decirle que el gobierno, el presidente, por favor, que tenga piedad, que tenga misericordia de los humanos, porque el presidente está donde él está, está con un conjunto de militar que nunca le va a pasar nada. Pero nosotros lo que andamos en la calle, buscándonos la vida, trabajando con ese señor, lo único que estamos haciendo es pasando trabajo, que nosotros no podemos salir a la calle con la delincuencia. Al general, si no tiene lo que tiene que tener una persona para hacer lo que tiene que hacer aquí en San Francisco de Macorís, que lo trasladen, porque supuestamente aquí hay muchos militares y muchos policías en tiempo de huelga, pero para esas cosas, si no anda un policía cerca por ahí.